Una chica llamada Tamara estaba practicando magia negra en una habitación oscura y espeluznante. La escena luego cambia a una escuela secundaria donde una chica llamada Tamara apareció con un impresionante atuendo moderno. Caminaba por el pasillo con gracia y elegancia. Al entrar en la clase, su profesor de inglés se sintió atraído hacia ella. Comenzaron un romance, pero de repente se despertó de un sueño profundo cuando la clase terminó. Al final de la clase, su profesor la elogió por su artículo publicado en el periódico, lo que causó celos en toda la clase. El aire crujía con tensión mientras Tamara sujetaba nerviosamente su artículo, su trabajo arduo y pasión encerrados entre sus páginas. La envidia emanaba del grupo de estudiantes, sus ojos entrecerrados y sonrisas maliciosas traicionando su intención maligna. Con un repentino estallido de hostilidad, bombardearon a Tamara con vestidos, la tela girando por el aire con un sonido agudo y despectivo. En medio del caos, la risa malvada de Kisa se abría paso a través de la tensión, sus ojos siniestros fijos en Tamara. Justo cuando el miedo amenazaba con consumir a Tamara, una sombra apareció en el rabillo del ojo. Chloe, con una expresión determinada marcada por la desafío, intervino rápidamente, protegiendo a Tamara del juego vengativo de Kisa. En ese momento, un destello de esperanza se encendió, uniendo a Tamara y Chloe en un juramento tácito de solidaridad y amistad inquebrantable, un chico llamado Patrick seguía a Tamara con la intención de lastimarla. Tamara sentía una fuerte antipatía hacia Patrick. Para evadirlo, ella entró en la habitación del profesor de inglés. En ese momento, Tamara sintió una atracción hacia él y deseos de besarlo. Sin embargo, al acercarse, él retrocedió, ya que estaba casado con Allison, quien también trabajaba en la misma escuela. Tamara se sintió profundamente desanimada y finalmente dejó el lugar. Cuando la puerta se abrió con un crujido, los hombros de Tamara se encorvaron, su espíritu aplastado bajo el peso del tormento implacable. La luz tenue dentro de la casa no lograba ocultar la atmósfera opresiva que la envolvía. Su padre, tambaleándose inestablemente, con palabras entrecortadas y cargadas de amargura, arremetió contra ella con comentarios hirientes, su voz resonando de manera áspera en la habitación desolada. El silencio que siguió era sofocante, impregnado con el palpable sentido de abandono que corroía el núcleo de Tamara. Mientras tanto, en una reunión, el trío compuesto por Sean, Patrick y Kisa hervía de descontento, sus rostros retorcidos en máscaras sombrías de malicia y envidia. Acuclillados en un rincón sombrío, sus susurros llevaban un filo venenoso, tramando un plan vengativo para desmantelar aún más la ya frágil existencia de Tamara. En la habitación poco iluminada, el destello de malevolencia en sus ojos coincidía con la oscuridad que se agitaba en sus corazones, alimentando su determinación para desatar una nueva ola de acoso implacable sobre su inocente objetivo. La escena siguiente muestra a los tres acosadores planeando una fiesta en un motel, invitando a varios estudiantes de la escuela secundaria. Tamara estaba realizando un ritual de magia negra en el que deseaba que su profesor de inglés, Bill, se separara de su esposa, Alison. La parte crucial del ritual involucraba derramar sangre. Sin embargo, cuando iba a tomar un cuchillo para cortarse el dedo, fue abrumada por la culpa. Abandonó el ritual de magia negra a la mitad y se quedó dormida. Sean imitó astutamente la voz de Bill en una llamada telefónica, llamando a Tamara y expresando el deseo de reunirse con ella en un motel, afirmando que quiere separarse de su esposa. Emocionada y abrumada, Tamara creyó que su ritual de magia negra de la noche anterior había funcionado. Sin ser consciente de las consecuencias inminentes, esperaba ansiosamente la reunión, sin saber de las intenciones engañosas de Sean y la peligrosa situación que le espera. En la escena siguiente, Tamara se vistió y entró al motel por la noche, mientras que Sean y sus amigos se escondían en otra habitación. Habían instalado una cámara oculta en la habitación de Tamara. Estaban observando cada uno de sus movimientos a través de la transmisión en vivo. Cuando Tamara entró en la habitación, notó un ramo de flores blancas en la cama junto con una nota que le indicaba que se desvistiera, prometiendo la llegada de alguien en breve. Confiando en la nota, se desvistió, sin saber que Sean y sus amigos la estaban observando y disfrutando de la situación. Sean y sus amigos entraron en la habitación, sorprendiendo a Tamara desnuda. Abrumada por una sensación de traición y tristeza al ver a sus compañeros de clase, Tamara los confrontó, especialmente a Chloe, a quien consideraba una amiga cercana pero que también formaba parte de la conspiración en su contra. Se desató una pelea entre Tamara y sus compañeros de clase, durante la cual uno de ellos la empujó, haciendo que Tamara golpeara su cabeza en la mesa y muriera en el acto. Todos quedaron llenos de shock y terror por la muerte de Tamara. Acordaron enterrarla en el bosque, pero Chloe, sintiéndose culpable por sus acciones hacia Tamara, quería entregarse a la policía. Amenazó a sus amigos con revelar sus nombres a las autoridades. Sean reveló que tenía una grabación de la confrontación entre Chloe y Tamara. Planeaban cargar toda la culpa sobre Chloe, acusándola de ser responsable de la muerte de Tamara. Todos, incluida Chloe, acordaron enterrar el cuerpo de Tamara. Después de enterrarla, todos regresaron a casa. Sin embargo, Tamara de repente se despertó de su tumba, transformada en una bruja con habilidades sobrenaturales. Durante el ritual de magia negra anterior, Tamara no pudo proporcionar su sangre. Sin embargo, cuando su cabeza golpeó la mesa y comenzó a sangrar, el ritual mágico absorbió la sangre, lo que llevó a su transformación en un ser con poderes extraordinarios y sobrenaturales. La tensión colmaba el aire mientras el aula caía en un silencio sepulcral, el rasguño de lápices sobre papel siendo el único sonido que se atrevía a romper la quietud. Sean y sus secuaces, cuyas fachadas una vez arrogantes ahora se desmoronaban, intercambiaban miradas nerviosas, sus conciencias culpables rollendo su interior como una bestia implacable. Entonces, como si fuera convocada por una fuerza de otro mundo, apareció Tamara, su presencia un espectáculo impresionante que desafiaba las leyes de la racionalidad. Un aura radiante la envolvía mientras se deslizaba hacia la habitación, una encarnación de gracia y belleza que dejaba a todos sin palabras. Los suspiros de asombro resonaron en el aula, mezclándose con el miedo palpable que se apoderó de los corazones de Sean y sus cómplices. Cuando la campana señaló el final de la clase, la voz de Chloe cortó la inquietud persistente, sus palabras resonando con un destello de esperanza. En medio de los murmullos escépticos que flotaban por la habitación, la determinación inquebrantable de Chloe brillaba, su creencia en la supervivencia de Tamara actuando como un faro de posibilidad en la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos. Con una resolución nacida de una amistad inquebrantable, Chloe se propuso descubrir la verdad, decidida a sacar a la luz la intrincada red de engaño y malentendido que había atrapado a Tamara en su mortal abrazo. Tamara decidió vengarse de todos ellos, comenzando por el estudiante Roger. Mientras Roger estaba estudiando y leyendo libros, la televisión se encendió automáticamente, reproduciendo la escena de la pelea entre Tamara y sus compañeros de clase. Tamara apareció y usó sus poderes sobrenaturales para controlar la mente de Roger. Ella hizo que Roger confesara en cámara en vivo que cometió un acto terrible la noche anterior y ahora lo pagará. Tomó un cuchillo y se cortó las orejas, la lengua y los ojos antes de morir. Uno de los seis objetivos de Tamara ha encontrado su destino. Sean y sus amigos estaban profundamente asustados y confundidos por la trágica muerte de Roger. Comenzaron a sospechar la participación de Tamara. Chloe expresó el deseo de investigar lo que realmente sucedió en el bosque después de que se fueron. Juntos, regresaron al bosque donde enterraron a Tamara. Chloe tuvo una visión ilusoria donde vio a Tamara levantarse de su tumba como una bruja. Aterrorizada, gritó de miedo, pero sus amigos le dijeron que solo estaba teniendo imaginaciones ilusorias debido al miedo y al terror. En la habitación con tenue luz, el atractivo calculado de Tamara pesaba en el aire, cada movimiento suyo impregnado con un encanto sutil pero innegable que parecía atrapar al desprevenido Bill. Sin embargo, su firme devoción por Allison permanecía inquebrantable, una barrera sólida que repelía los avances de Tamara con fuerza y lealtad inquebrantables. Sin dejarse desanimar, Tamara cambió su enfoque, sus ojos estrechándose con una intención astuta al acercarse a Allison, sus palabras goteando con un veneno dulce que buscaba socavar los cimientos mismos de la relación entre Allison y Bill. Como una titiritera experta, Tamara sembró con habilidad semillas de duda en la mente de Allison, sus susurros manipuladores tejiendo una delicada red de sospecha e incertidumbre que amenazaba con deshacer el tejido de su antes irrompible vínculo. En un torbellino de furia y traición, el descubrimiento de Bill sobre la traicionera intromisión de Tamara envió ondas de choque a través de la habitación. Su ira latente estalló como un volcán dormido liberado. Su voz, cargada con una combinación letal de indignación y decepción, cortó a través de la atmósfera tensa, advirtiendo a Tamara que cesara sus juegos insidiosos y se retirara de sus vidas de inmediato. Con una mirada inquebrantable que ardía con la intensidad de mil soles, la exigencia de Bill para la partida inmediata de Tamara resonó, el aire denso con el amargo sabor de la confianza quebrantada y las ilusiones rotas. Tamara se estaba preparando cuando su padre entró en la habitación. Observando a Tamara con su elegante atuendo, se sintió extrañamente atraído hacia ella e intentó comportarse de manera inapropiada. Sin embargo, utilizando sus potentes habilidades sobrenaturales, Tamara tomó el control de su mente, obligándolo a consumir una botella de vidrio. Trágicamente, falleció en el acto, como consecuencia de sus propias acciones impulsadas por la manipulación sobrenatural de Tamara. Tamara se infiltró en la casa de Sean y Patrick, usando sus poderes para manipular sus mentes y obligarlos a tener actos íntimos entre ellos. Además, controló los pensamientos de Kisa, obligándola a realizar acciones extrañas y peculiares. Chloe y Jesse se sentían abrumadas por la culpa debido a la situación que se estaba desarrollando y decidieron sincerarse con Bill. Lo llamaron y le revelaron todos los detalles. Bill decidió intervenir y salvar sus vidas del influjo malévolo de Tamara. Chloe, Jesse y Bill entraron cautelosamente en la casa de Tamara, solo para encontrarse con el padre de Tamara aparentemente sin vida. Determinados a descubrir la verdad, comenzaron a explorar la casa de Tamara. En su búsqueda, se toparon con un misterioso y antiguo libro de hechizos que parecía ser la fuente de las nuevas habilidades sobrenaturales de Tamara. Sin embargo, cuando Tamara se enteró de que Bill estaba al tanto de la situación, usó su influencia sobre Sean y Patrick para llevar a cabo un plan terrible, llevándolos a la casa de Bill para matar a su esposa, donde ocurrió un evento ominoso y fatal, arrojando una nube de suspenso e incertidumbre sobre la situación que se desarrollaba. Sean y Patrick, bajo la influencia manipuladora de Tamara, fueron a la casa de Bill con la siniestra intención de hacerle daño a su esposa, Allison. Sin embargo, Allison, ingeniosa y decidida, logró evadir su alcance y buscar refugio en la seguridad del sótano. En un encuentro feroz y angustiante, Allison se defendió con firmeza, cambiando las tornas contra Sean y Patrick, prevaleciendo finalmente en la lucha y sellando el destino de otros dos de los objetivos de Tamara. Los eventos que se desarrollaban seguían tejiendo una compleja red de incertidumbre y tensión creciente, dejando a los personajes y al público en vilo, anticipando el próximo giro en la implacable batalla por la venganza y la supervivencia. La película continuó con Allison siendo tratada en el hospital por lesiones leves, lo que llevó a Bill, Chloe y Jesse a correr a su lado. Mientras tanto, Kisa, aún bajo el control de Tamara, también estaba presente en el hospital. Tamara llegó y rápidamente tomó el control de las mentes de los policías en la escena. En el caos que siguió, Kisa lanzó un ataque contra Chloe y Jesse. En un acto desesperado de autodefensa, Chloe y Jesse se defendieron, lo que finalmente llevó a la muerte de Kisa. Trágicamente, Jesse sufrió lesiones graves durante el enfrentamiento y finalmente sucumbió a sus heridas. La escena del hospital se desarrolló como una culminación conmovedora y dramática del conflicto creciente y el costo que tuvo en los personajes involucrados. Chloe se encontró sola, con la realización de que Tamara había apuntado a Bill y Allison. Los siguió hasta la azotea, donde se desarrolló la confrontación final. Tamara intentó controlar la mente de Chloe, pero pronto se dio cuenta de que Chloe no tenía malas intenciones hacia ella y solo buscaba poner fin al caos entregándose a la policía después de la muerte de Tamara. Abrumada por la culpa, Chloe reconoció que su búsqueda de venganza había nublado su juicio, difuminando la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Bill, decidido a poner fin al implacable ciclo, tomó una decisión fatídica. De la mano con Tamara, saltó desde la azotea, llevando sus destinos a un final trágico y definitivo. La película concluyó con un sentido de cierre, mientras los personajes lidiaban con las repercusiones de sus acciones, marcando el fin del angustioso relato de venganza y redención.